Bueno, vamos a hablar esta noche de la vida cotidiana en Córdoba, pero no en Córdoba, República Argentina, sino en Córdoba, la Sultana, aquella ciudad que era la joya del Islam en la península. Hablaremos de muchas cosas. Saben ustedes que allá en el siglo X, allá en el apogeo de la Córdoba musulmana, vivían en la ciudad 300.000 personas. Había 1.200 mezquitas, 900 baños públicos y un plano urbano desarrollado de tal forma que cuando entraron los vencedores cristianos allá en el siglo XV, a finales del siglo XV, respetaron su arquitectura. La verdad es que no había plano urbano alguno. ¿Qué plano urbano? Bueno, la ciudad sería tan hermosa, digo yo, que por eso la habrán respetado, ¿no? Sí, laberíntica e indescifrable, que a veces cuando los hombres no entienden algo lo rompen en general, pero a veces lo respetan. Y tal vez no. Hemos dicho alguna vez que la casa de los hispanoárabes estaba cerrada a las miradas provenientes del exterior. En realidad los hogares estaban construidos hacia adentro. Hacia adentro. El centro era el patio, allí se gestaban las reuniones. No había dormitorios. No había dormitorios. Usted encontrará familiar esta descripción que le voy a hacer. En un extremo cualquiera de las salas, en una sala, había una plataforma ubicada sobre el suelo que se aislaba con una cortina que se colgaba del techo. A esta cortina se le llamaba la cuba, al cuba en realidad, que en español vino a degenerar, por decirlo de algún modo. Talamo. Al coba. Al coba, claro. El dueño de la casa era el hombre. No era un buen siglo por el feminismo. La influencia del papel masculino era tan grande que incluso el tipo llevaba a su madre a vivir con él. Dios es igual. Sí, tremendo. Y la vieja tenía una autoridad que iba muy por encima de la esposa o esposas. Sí, lo que con los años se convertiría en una madre poderosa también. Sí, de la cuestión de esperar para la esposa. También es cierto. En Córdoba la poligamia se daba sobre todo en las clases elevadas. En realidad siempre fue así, ¿no? Sí, siempre. ¿Cómo hace un hombre humilde para mantener a 16? El polígamo, antes que nada, debe mantener a sus esposas. Debía mantener a sus esposas. Debía, sí, sí. Que es lo que no entienden algunos, ¿no? El tipo que tiene tres o cuatro menas tiene que hacerse cargo de las obligaciones inherentes a la relación amorosa, no importa cuál es. Es claro, exactamente. Bien. El profesional o el vendedor o el empleado más o menos humilde se contentaba en aquellos años, y en estos, con una esposa y pare de contar. Sí. Ciertos detalles que precedían al matrimonio pueden resultar interesantes. A ver. Por ejemplo, era una gran desgracia que una muchacha no fuera virgen. Ajá. Este, que es curioso, ¿no? Sí, en todos los tiempos. Era difícil casarla en ese caso. ¿En ese sentido? Incluso con la intención de cubrirse legalmente, el padre de una muchacha que había perdido la virginidad elaboraba un acto oficial del infortunio. Me imagino yo se presentaría ante una especie de escribano, ¿no? Yo te la presté. La, siendo las tres y cuarto de la mañana, etcétera. Entonces, allí daba cuenta del episodio que había provocado la pérdida de la virginidad. Sí. Para evitar cualquier lío que pudiera tener después con alguien, con algún esposo. Claro. Para que no pudieran decir después, ay, a mí no me dijeron nada, qué sé yo. O cosas por el estilo. El marido árabe era el amo de su casa, pero su autoridad bien podía haberse reducida por algún contrato de matrimonio, que naturalmente se le redactaba antes de la boda, y así podía establecerse el número de concubinas que le estaba permitido tener, o la cantidad de vino que se comprometía a beber. No, que se permitiría beber, vivir también por día. Es decir, se le ponían algunos límites a sus ausencias, por ejemplo. Claro. ¿Cuántas veces podré ausentarme por año? Bueno, tengo un contrato, solo tres. Sí. Desde niñas, las mujeres eran vigiladas y se las casaba sin consultar su opinión. Bien hecho, muy bien. Y incluso sin ver al esposo hasta el momento del matrimonio, incluso después. De un encierro pasaban a otro, como suele decirse. El marido las retenía en la casa y compartía el encierro con otras esposas. A cambio de este privilegio de tener varias esposas, el hombre debía tratar equitativamente a todas, ¿eh? Eso es un embolio. Y repartir sus favores sexuales, si a eso se le puede llamar favores. Y hacerlo sin hacer distinción. Y bueno. Si la diferencia en el trato era grande, incluso la esposa que se consideraba afectada podía denunciar al marido ante el juez con declaraciones del orden de fulanita, liga más que yo. Claro. Eso supuestamente explica que el número ideal fuera de cuatro. En cambio, Inés, que de ardiente tiembla toda. No se va, lo dije. Y así. Bueno, digo que eso explica para algunas, algunas versiones siempre occidentales, no hay que darles bola a esas versiones, que el número canónico de cuatro sería para evitar que habiendo tres, siempre ocurre que dos mujeres van a aliarse en contra de la otra. Entonces tengo cuatro. Por mil ocho. El matrimonio podía disolverse por iniciativa del marido. Bien. Había un acto público, el repudio. Había que pronunciar tres veces una palabra clave que te la daba el juez en el día del casamiento, como en tu computadora. Qué bueno, tora, tora, tora. Generalmente era la fecha de nacimiento del tinto. Para no olvidarse, porque por ahí el tipo se hartaba de la mujer, la quería repudiar. Sí. Y no se acordaba la clave. Sí. Y así veinte años más. Y le paraba adelante y empezaba a decir cosas una tras otra, a ver si seguía. Repudio denegado. Claro. No es mucho, pero servía este plazo para estar seguros de que no estaba embarazada del esposo que la había rechazado. El hombre, si se arrepentía del repudio. ¿Vio cómo es uno? Sí. La abandoné y no sabía, etcétera. Sí. De que la estaba... Bien. Esto es por disposición expresa del profeta. Si se arrepentía del repudio, solo podía recuperar a esa antigua esposa después de que ella pasara por otro hombre que a su vez la repudiara. Sí, claro. Claro. No está mal en términos de justicia si a uno le interesara la justicia, que no es el caso. Ahora esperá a que el otro señor la repudie. La repudie de arriba abajo. Y hasta que podría ser que no la repudiara, porque viste cómo son algunos pollerudos. Sí, eso. Con tal de que no vuelvas a mí. Conversaban entre ellos estos machistas y redentos. De la puerta del bar, del café, claro. Bueno, todo esto lo dispuso el profeta. Probablemente para evitar repudios así como así. Sí, está muy bien. Se le hacía difícil al tipo. Guarda que si después la querés de nuevo... Repudiar no es soplar de hacer botella. No, no que te enojas y la repudiar. La repudiar, no. Y dicen, qué sé yo, Messi, Messi, Messi. Y después volvés con la cola entre las patas y querés borrar con el todo. No, tenés que esperar a que Barton la repudie. Barton, Barton, Barton. La celebración de una boda significaba una de las pocas apariciones públicas de las muchachas. No ya de la novia, sino de las mujeres, de las chicas que no salían a ningún lado. Cuando llegaba el día de una boda, la novia era conducida hasta la casa donde moraría. Qué linda palabra, ¿no? Sí, me daño gusto. Moraría. Que está presidida de dónde. Roberto Moraría. Por pocas que fuesen sus posibilidades económicas, el cortejo de una boda debía ser lo más rico posible. Nada de andar... Pichuleando. ...ahorrando en esos menesteres. Una vez en la casa, la mayoría de las mujeres se dedicaba, además de las labores de magnética, ¿no? Sí, claro. Al trabajo de copiar el Corán y si no, se la pasaban mirando por los huecos de las celosías. Bien. Dentro de su propia casa, la cordobesa refinada... Qué lindo. Estamos hablando de Córdoba, la ciudad del Islam. Sí. Dedicaba muchas horas a componerse y a asearse. La esposa favorita debía esperar adornada con sus mejores galas al dueño de la casa. ¿A qué estoy adornada? Adornada no es una linda palabra aplicada a un ser humano, ¿no? Pero compuesta... Una mujer adornada parece que tuviera faroles chinos colgando de la rodilla. Abuela del árbol navideño, por ejemplo. Pero, este... Envuelta en esos cosos que se prenden y se paga. ¿Cómo no se me ocurrió? Qué bueno. Este... Digo, compuesta y sin novio pensaba. De ahí viene también esto, ¿no? Probablemente. Es linda como expresión. ¿Qué compuesta le está? Se cuenta que ya en el siglo X las cordobesas, masticaban sustancias gomosas, me imaginaba, para perfumarse el aliento. Creerlo reventar, sí. La mujer andaluza adoraba los perfumes. Ah, sí. Los perfumistas preparaban sus mezclas a la vista del público. Se dice que en Córdoba, una dama se distinguía mucho más por su perfume que por su atavío. Probablemente porque eran todos iguales. Claro, claro, totalmente. Hablemos para terminar de esclavos y esclavas. Bien. En el mercado, si se trataba de un hombre, el valor de un esclavo dependía de la fuerza física. En las mujeres primaba la belleza y un poquito las habilidades artísticas. Los más ricos compraban esclavos eunucos. Claro. Los musulmanes tenían prohibido aplicar la castración, pero sí podían comprar esclavos que ya hubieran sido castrados por personas de otra religión. ¿Cómo podía recuperar su libertad un esclavo en Córdoba? Es una pregunta. ¿Cómo podía recuperar su libertad un esclavo en Córdoba? Buena pregunta. Pues bien, mire qué curioso. Bastaba que su amo matara a otro creyente para que pudiera liberarse de la culpa liberando a un esclavo. Bueno. Es decir, usted, un creyente, mataba a otro creyente. Sí. Y podía liberarse de la culpa con un acto benéfico. Claro. Un asesinato que... Y la liberación de un esclavo. Entonces, fíjese. Bueno, está muy bien. ¿Qué es esto que le digo? Los esclavos más felices eran aquellos que estaban al servicio de un criminal. Claro. Claro, qué bien. Eventualmente podían ser liberados. Menos por menos, más. Bien. Un asesino serial es una especie de libertador. Es el esclavo. El patrón perfecto. Sí. En cuanto a las muchachas esclavas, las más buscadas por los ricos eran las que provenían del norte de Italia o del norte de Europa porque les gustaban mucho los ojos claros, los ojos verdes. Claro. Y los piratas sarracenos solían capturar muchachas de ojos verdes para venderlas a los musulmán. Digamos, para terminar, las esclavas de los moros cumplían funciones análogas a las de las etairas griegas. Entonces, contaba mucho la educación, las dotes literarias o lo que sea. Las esclavas formaban parte de la familia del dueño, así que ofender a una de ellas significaba ofender al que le daba casa y sustento. Ahora, Alejandro, se me ocurre, apenas empieza usted a hablar de estos temas, y puedo decir que lo he comprobado, lo hemos comprobado incluso, cuando uno llega a algún país oriental o algún país donde se practica el islam, uno descubre que cualquier forma de lectura de esa realidad es un filtro miserable, como cualquier cultura exótica para uno. El exotismo es una ofensa, el exotismo es ofensivo. Aquello que uno considera exóticos son reglas que pertenecen a otro mundo, pero, aún así, estaba pensando, por ejemplo, esta idea acerca de lo relegadas que son las mujeres en la cultura islámica. Yo recuerdo, bueno, la primera vez que fui a un país islámico fue Libia, Túnez, en realidad, que me decían, ¿qué tanto relegaremos a nuestras mujeres? Me decía mi anfitrión ahí, que le confiamos en la educación de nuestros hijos. Nosotros somos aquellos que una mujer decide que seamos, hablando del papel de las madres. Y esto que decía usted de la madre, también así este. Y otra cosa interesante que mencionó, una de las tareas de una esposa era copiar el Corán. ¿Qué implica esto? Que toda mujer casada sabía leer y escribir. La tinta y el cálamo en esa cultura son el primer deber de un creyente. Cuando un creyente se convierte, lo primero que hace cuando está por convertir a alguien es enseñarle a leer y escribir. Algo debe tener esa fe y esa cultura que a uno no alcanza a entender si le parecen exóticas estas cosas. Pero vamos a lo nuestro, porque hay una cuestión con esto de la percepción. Los humanos estamos tan confiados en cosas como nuestras creencias, nuestros saberes, de aquello que miramos. Por ejemplo, cualquiera piensa que uno ve una figura entera de algo, y los ojos reciben el 30% nada más de esa imagen. El resto lo construyen. Los biólogos, los neurobiólogos ahora, dicen que es imposible ver algo nuevo. Que en realidad uno solo puede ver aquello que ya sabe, que ya conoce. Y entonces está la ceguera de atención, que es lo que usan los magos para hacer sus trucos. Está la ceguera de conocimiento, la ignorancia de algo como la que tenía Herodoto para hablar de un hipopótamos. Está la ceguera de confianza, que es aquella certeza que tiene uno en su propio saber, etcétera, etcétera. O sea que uno casi... Hay también algo que debería ser indagado desde el punto de vista del escritor. En qué medida buena parte de los libros que uno escribe ya están escritos. Claro, claro. Y es muy difícil salir de ahí. De todos modos hay que hacer el esfuerzo. A veces uno empieza a leer un inciso y comprende que ya está leído desde antes. Que al ser escrito ya estaba leído. La literatura debería ser una válvula de escape a ese defecto del conocimiento o a ese meme, como le llaman los científicos. A esa estructura que se aprende más por contagio que por otra cosa y que es imposible no saber. Lo que es imposible no saber, eso ocupa lugar para lo que uno a lo mejor debería saber. Y de un modo semejante respecto de la absorción del conocimiento funciona ulteriormente la memoria. Aquello que uno no puede olvidar, aquello que uno solo puede olvidar y la forma en que uno va eligiendo esas cosas. Creo que todo esto, que son las cosas que vamos aprendiendo o tratando de pensar o de reflexionar, tienen un solo error. Y es que todo ese conocimiento, todo ese saber, toda esa certeza respecto de la ciencia, la percepción, la no percepción, carecen de sentido cuando de pronto aparecen en el destino de uno, frente a uno, con esa intensidad que no tiene nada que ver con la ciencia y que es más grande que la fuerza de todo el universo. Algo tan sencillo como un par de ojos verdes. Y ojos verdes es la canción que vamos a escuchar ahora, dedicado a aquellas mujeres que raptaban los piratas a racenos solo por tener la amable desgracia sin exhibir ojos verdes. Y también hay que decir que esta canción tiene mucha cultura musulmana en su música, en sus acordes, en sus escalas. Así que escucharemos a Miguel de Molina en Ojos Verdes.